Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, es mi área de comer Sí, entre bastidores Vestido por aquí, vestido por allí Porque tengo una aquí montada Ojo Además que hace un frío de narices Pero yo estoy muy a gustito Porque aquí tengo calefacción Bueno, y aparte Esperad un poco Que voy a dar un toque No, 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 no No, 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 no Es que a mí estos pelos aleonados Me chiflan Bueno A ver, tú tienes Ansiedad y depresión Estás triste, hecho una mierda Nada te gusta De repente nada te queda bien Te miras al espejo, no te encuentras nada guapa Y te dices a ti misma Y por mucho que tu marido te diga Qué guapa que estás, cariño No hay tutía porque tú no te ves guapa Y no te ves guapa Y entonces te vas a pensar Vamos a ver Si él me lo dice Y el espejo me lo dice ¿Por qué yo no me siento guapa? Joder Esa es la pregunta que yo me hago cada mañana Entonces nos envejecemos Poco a poco Pero nos envejecemos realmente del corazón Y de la mente Porque nuestro físico realmente nos envejece Que si nosotros no queremos O sí Bueno, pues no No nos envejecemos El estar guapo por dentro Si estás bien contigo misma Que mira que cuesta un huevo Y además Fijaros que yo Soy una persona que aunque parezca Que siempre estoy ¡Ala! ¡Viva la pena, gente! ¡Qué bien que estoy! No, 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 no Yo paso unas mañanas para levantarme Primero ansiedad Miedos Pánicos Temblores Fríos Calores El pensar Ostras, como mira el día hoy Está la cosa muy jodida Está el tema muy crudo ¿Qué me espera? ¿Qué miedo? Y entonces tengo como dos retorcicones de barriga Y yo digo Me despierto eso de las siete de la mañana Digo Yo me voy a enchufar de momento Los chirmes de las orejas Mi marido está durmiendo Porque a veces es incluso más temprano Y yo digo No me puedo levantar todavía Porque donde si aún se han levantado las calles A las seis de la mañana a las siete No Ni me voy a poner a fregar como mi madre Ni vaciarla ni verla Para que se me quite la ansiedad y la depresión No Entonces me pongo a pensar ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué este dolor de estómago? ¿Por qué siempre tengo dolor de barriga? ¿Por qué no salgo del váter? Me planto los cascos Y me pongo a ver videos A veces mis mismos videos ¡Jo! Es que soy muy narcisista Pero bueno Mentira Veo videos de compañeros Y aunque no los comente Porque por la noche O cuando me despierto No veo tres en un burro Pues lo que hago es que No comento Pero siempre le doy al me gusta Y lo comparto Pues en las redes sociales Si me gusta Si no me gusta Es que lo dejo de ver Y literalmente Nunca le doy al no me gusta No me gusta Ya siempre lo he dicho Que en todos los videos Nunca le doy al no me gusta Al contrario Prefiero hacer una crítica Constructiva O decirle Nene que mal lo has hecho Pero nunca le doy al no me gusta Bueno, si la persona me importa Si no me importa Pues otra cosa mariposa Entonces ese rato de que De que estoy viendo los videos Por la mañana O a veces con paloma Me han dicho que es paloma Paloma que es de goma Paloma es una zaragozana Que es un encanto de mujer mañica Que la conocí a través de la red Y hemos hablado muchas veces por teléfono Así que me pongo a whatsappear un ratito Para decir Me tengo que desestresar Así que le digo Paloma estoy hecho una mierda Que frio que hace hoy Estoy estérica de la cabeza No tengo a nadie a trabajar Bueno, pues ese ratillo Desconecto de mis problemas Que resulta que durante la noche No me han dejado descansar Y que tengo un dolor de cuerpo Que me muero Que me duele Desde la punta del pelo Hasta la punta del dedo gordo del pie Y ya digo Pues nada Ya toca hacer el desayuno Pero es que yo no me hago el desayuno Mi santo oposito Ya os lo he dicho Que me lo he traído a la cama Pero luego toca la ducha Y mientras estás en la ducha Dices Ojo Que día me tocará hoy Tendré trabajo Tendré problemas Que se me romperá Porque llevo un mes Llevo un mes que me ha pasado de todo Se me ha roto todo La tarjeta visa No digo como va Se me ha roto el motor de la presa Se me ha roto la caldera Se me ha roto... Me han reventado los cuatro neumáticos Bueno, no cuento Se me ha roto el aire acondicionado Con lo cual no tenía calefacción Se me ha roto el aire acondicionado Se me ha roto el aire acondicionado No En serio Si yo tengo que deprimirme Porque digo ¿Y ahora cómo arreglo el aparato de aire acondicionado? Si voy hasta aquí Pues no Tiro de tarjeta Y cuando no puedo pagar Le diré al del banco Oiga, mire, yo frío en la tienda No voy a pasar Compréndame Tengo la visa Si la puedo pagar La pagaré Y si no, de momento yo frío No paso ¿Qué quiere que le diga? Yo tengo a mis niñas que tengo que vestir Y yo frío en la tienda No paso Así que tengo que poner un aparato nuevo Pero claro Hasta llegar a esa conclusión Me pego unas comidas de tarro yo misma Me autofragelo Me autocomo el coco En decir Joder, y si me pongo mala Y si me pongo enferma Y si Y si Y el y si No me va a dejar que me amargue Así que de repente No sé qué Chic Se me dispara en la cabeza Que de sopetón Lo empiezo a ver todo positivo Y me da igual Porque a lo mejor hace una hora Estaba hecho una mierda Pero Hago Se acabó No ¿Y sabéis lo más bonito que tengo? De verdad, en serio ¿Qué es lo que más me alegra la vida? La sonrisa de mi marido Yo ver a mi marido Que me hace una sonrisa Y me mira con esos ojos Se me quita todo Bueno, y cuando atiendo a un niño O lo que sea Ya desconecto ¡Cla, clac, clac! Se acabó A mí me va a salir una arruga O yo Voy a dejarme caer la piel Porque Dentro mi cuerpo me dice ¡Ay! Tengo que estar triste ¡Echa polvo! ¡Qué mal me va la vida! Mirad Hice esta mañana En el otro canal Que tengo Hice un relato De por qué nos tenemos que valorar Así que a tomar por saco La depresión y la ansiedad Porque yo llevo 14 años arrastrando Esta amiga Esta amiga que se llama ansiedad La llevo en la espalda Y a veces me tiene Que me toca los Que no tengo Pero de repente Como que la combato Y la combato a veces Dándole hostias Bueno, hostias Tortazos Hostias no porque es una palabrota Le doy tortazos Me flagelo No me pego así con el átigo No, le digo Tú no vas a poder conmigo Porque no me da la santa gana Porque llevo algo más que tú Y yo a mi ansiedad Y a mi estado Lo mando de donde picó el pollo Y los combato Uy, se me ha caído ¿Sabéis a veces como los combato? No hay rey mate a moscas ¿Verdad que no? Pero sí que hay laca Entonces me digo ¡Ay, qué pelo macho churrillo! ¡Qué depresión! ¡Hasta tengo el pelo re lamido! ¡Ah! Pero hay un mata moscas divino Que es un poco de laca Así que mira chicas Vamos a ponernos un poco de laca Darle volumen al pelo Y decir ¡Qué guapa que soy! Y qué tipo que tengo Y la depresión que le den por... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!